Más de 20 mil alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UAPJO, son afectados por el conflicto que sostienen maestros de las facultades de ciencias y enfermería por la disputa de los planteles, lo que derivó en la toma de la universidad de manera indefinida. La situación es muy grave, muy preocupante, toda vez que a cinco días de haber declarado el paro indefinido de actividades ante la falta de respuesta, de atención al cumplimiento de compromisos pactados en febrero como consecuencia de la revisión contractual, y además no se nos ha dado respuesta con respecto a los hechos delictivos que se han cometido al interior del campus universitario. A cinco días de que inició el paro, Rufino Camarillo Cuestas, vocero del Sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad de Oaxaca, Estauo, dijo que las reuniones que antecedieron esta toma no han servido de nada pues no hay avances ni interés del rector de solucionar este problema, ya que él mismo ha respaldado este tipo de acciones. Están perdiendo clases. Por supuesto que nosotros como académicos lamentamos que esté sucediendo esto, pero por otra parte se ha visto desinterés, un absoluto desinterés, que yo le llamo un desinterés criminal por parte de quien tiene la obligación de velar, por el cabal cumplimiento y funcionamiento de nuestra máxima casa de estudios, y en este caso es el propio rector. Como fue la toma de la escuela de ciencias donde se levantaron muros y se pusieron rejas de un grupo, por parte de un grupo auspiciado por el propio rector, y eso es muy grave, y días después ese mismo grupo se apodera de las instalaciones de la facultad de enfermería. Indicó que no cesarán en el paro indefinido hasta que el grupo de maestros liberen las instalaciones de enfermería. Ante esa falta de respuesta, estamos en este, como empezamos, porque no obstante que hemos tenido pláticas por parte del representante del rector, que es el abogado general, la verdad es que no ha habido la seriedad en cuanto a lo, ni este, de interés, en cuanto a los compromisos que se, que se han, este, acordado. Así como la facultad de ciencias de la UAPJO, la cual señalan fue cerrada con una barda y portón ante el amparo de la rectoría que no hizo nada por evitarlo. Los profesores han realizado movilizaciones constantes que han ido desde la toma de rectoría, bloqueo de la avenida Universidad, así como secuestro de camiones. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.